Hola y bienvenidos a Servants e Historia, y a la tercera y última parte de Iskandar, Rey de los Conquistadores. En el episodio pasado ya vimos los enfrentamientos de Alejandro III contra el Imperio Persa, y como Darío, Rey de los Aquemenidas, fue asesinado por sus nobles. Alejandro queda indignado por la muerte tan vil que se le dio a aquel monarca, por lo que decide capturar a los responsables y darles un castigo, además de que de esa manera, el macedonio sería el heredero del legado persa. Continuemos entonces. Besos, luego de asesinar a Darío III, asumió la posición como Rey de Persia, cambiando su nombre a Artajerges. Alejandro, entre tanto, marchaba hacia Bactria, donde el nuevo rey Aquemenidas se alojaba. Esta región se localizaba pasando el río Oxus y la cadena montañosa conocida como Indokush, situados ambos entre las actuales Afganistán y Pakistán. Sin embargo, en el trayecto Alejandro se enteró de que Besos ya había sido capturado por sus propios generales, que tenían miedo de la furia del Macedonio. Ironías de la Vida Finalmente, el rey de los conquistadores llegó a la aldea en donde Besos había sido abandonado. De allí le preguntó las razones por las cuales había arrestado Darío, su rey, el por qué lo había tratado como a un vulgar prisionero y por qué le arrebató la vida. Besos, temeroso, respondió que no había sido idea suya, sino una acción conjunta para que Alejandro Magno les garantizara la seguridad a los captores del monarca persa. Alejandro, molesto por aquella respuesta, mandó a que azotaran a Besos. Luego de la horripilante tortura, al nuevo rey persa se le envía Bactria, donde le mutilan la nariz y las orejas, y luego lo llevan a Ecbatana, donde muere cuando parten su cuerpo por la mitad. La desaparición de Besos convierte a Alejandro en el nuevo rey persa, por lo que este imperio desaparece al ser absorbido por el imperio macedonio. Así, la dinastía cremenida llega a su final en el 329 a.C. No así, a pesar de que el principal motivo de las campañas griegas ya había sido vencido y dominado, Alejandro sigue hambriento de conquistas. Primero, acomoda la administración de su nuevo territorio, respetando el sistema de satrapías, pero sustituyendo a los sátrapas por gente a quien él consideraba digna del cargo, sobre todo por su valentía en el campo de batalla. No distingó entre macedonios ni persas, mientras fuesen efectivos y diestros. No solo eso, sino que la política de Alejandro era una defusión cultural, en la que no hubiese diferencia entre griegos, asiáticos o africanos. Estaba, sobre todo, muy interesado en la cultura asiática, en la flora y en la fauna de aquellas regiones orientales, las cuales estudió bastante bien. Estas ganas de conocer lo llevarán más hacia el este, a donde ninguno de sus antepasados helenos había llegado antes. Con su motivación de conocer la grandeza real del mundo, Alejandro marcha hacia la actual Samarkanda, en Uzbekistán, hasta llegar al río Yagartes, hoy conocido como Sir Daria, que era la frontera nororiental del imperio persa, y que Alejandro pensaba que era ese océano que marcaba el fin del mundo. Pero, para su sorpresa, llegan allí unos extraños hombres, emisarios de las regiones norteñas, donde se pensaba que solo había agua. Estos emisarios le pidieron que los ayudara en la guerra contra unos pueblos, de los que el macedonio jamás había oído hablar. Fue por esas noticias, que Alejandro preparó su marcha hacia la India. Sin embargo, primero debía hacerse cargo de las nuevas rebeliones, como por ejemplo la del príncipe de la provincia de Sogdiana. Aquel hombre se llamaba Oxiartes, y puso una fortaleza defensiva en la montaña a la que llamaban Roca Sogdiana, pero Alejandro escala hábilmente la ruda formación, asedía al enemigo y captura a Roxana, hija de Oxiartes. El príncipe se rinde, pero quedó sorprendido al ver que Alejandro le trató noblemente, y que además quería casarse con su hija, la mujer más bella de la región. Una vez que Alejandro se hizo cargo de las provincias conflictivas, marchó hacia la India. Antes de comenzar con su nueva campaña, Alejandro recibe la visita de Taxiles, gobernador de Taxila, lugar situado entre los ríos Indo e Idaspés, quien le pidió ayuda para combatir a un poderoso rey de nombre Poro. El macedonio acepta, y con sus tropas avanza a orillas del Indo hacia la amistosa Taxila, en el 326 a.C., y de allí partieron a una aventura que posiblemente sería la más difícil de todas. El rey Poro dominaba los territorios al este de Idaspés, sitio que hoy ocupa el Punjab en el lado de Pakistán. Este gobernante era un hombre enorme, mucho más capaz y valiente que Darío. Según las fuentes, su infantería en la batalla constaba de 50.000 hombres, reforzados con 40.000 jinetes en carrozas y unos 200 elefantes. Los paquidermos eran el verdadero problema para el ejército macedonio, cuyos caballos se asustaban al ver y escuchar a los gigantescos mamíferos. La caballería era la única ventaja de Alejandro frente a Poro, por lo que debía hacer algo para que evitara a los elefantes. Entonces el magno planó su estrategia. Concentró una parte de su caballería y arqueros en el ala izquierda del ejército del rey indio, quien al ver esto, movió a su ala derecha con sus elefantes a ayudar. Al quedar el ala derecha con una gran apertura, Alejandro movió inmediatamente a su ejército hacia el flanco expuesto, penetrando entre las fuerzas de Poro y derribando a los conductores de elefantes. Las bestias indias, asustadas, se desbocaron, causando un caos en el ejército de Poro y aplastando a sus hombres. Las filas se rompieron entre los enemigos y los hombres de Alejandro culminaron la batalla. El combate debió durar aproximadamente 8 horas. Después, los indios perdieron 12.000 hombres, mientras que el número de decesos en el ejército de Alejandro no llegó a almillar. El mismo Poro había sido herido en batalla, pero continuaba sobre su elefante, tambaleante, arrojando lanzas a los aliados taxilos del rey macedonio. Al final, exhausto, Poro bajó de su animal. Entonces Alejandro se acercó a él y, con ayuda de un intérprete, le preguntó cómo quería ser tratado. Poro simplemente respondió, como a un rey. La valentía de aquel rey cautivó a Alejandro tanto que lo volvió su aliado, casi su amigo, y prohibió a los macedonios saquear las tierras de Poro. Por otro lado, en la batalla contra Poro murió Bucéfalo, el caballo de Alejandro. La hipótesis más aceptada es que murió por su edad y no en batalla, pero sea como fuese, Alejandro fundó en el lugar donde cayó el equino la ciudad de Bucéfala Alejandría o Bucéfalia, aunque de esa ciudad no queda nada y no se sabe en dónde exactamente pudo haber estado. Sin embargo, algo está ocurriendo en el ejército macedonio. Los guerreros comenzaban a echar de menos a su patria, tenían riquezas, pero no las podían disfrutar porque Alejandro siempre estaba en campaña. Además, el plan de unificación entre griegos y asiáticos no agradó en nada a los macedonios, formados en la cultura helénica, quienes consideraban a los pueblos de Asia como un montón de bárbaros cuyo único destino era el de servirles a los griegos. Pero lo que veían, en cambio, era su rey metiendo al ejército a aquellos asiáticos y adoptando las costumbres persas. No solo se había casado con Roxana, hija de un noble bactriano, sino que también tomó como esposas a Estátira, hija de Darío III, y a Parísatis, hija del rey anterior a Darío. Aunado a esto, Alejandro mostraba conductas cada vez más despóticas y autoritarias. Mató a su segundo al mando, Parmenio, junto con su hijo Filotas, por creer que estaban armando un complot en su contra. En otra ocasión, durante una borrachera, le clavó su espada a uno de sus mejores amigos, Clito, pues este, ebrio, había dicho que las conquistas de Alejandro eran únicamente gracias a su sangre macedonia, haciendo alusión a Filipo. Y también condena muerte al filósofo Calístenes, sobrino de Aristóteles, porque había repudiado la prosquínesis impuesta por Alejandro a sus hombres, un modo persa en que los súbditos se arrodillaban ante sus reyes, y que los macedonios consideraban bárbaro, pues los griegos solo se postraban ante los dioses. Pero Alejandro estaba cada vez más convencido de que él era un hombre divino, y eso le costaría el repudio de sus soldados. Cuando Alejandro decide continuar su marcha hacia el oriente, para ver aquel océano en el fin del mundo, les llegaron nuevamente noticias de un poderoso rey al otro lado del río Ífasis, a donde habían llegado. Pero esta vez sus hombres se negaron a seguirlo. Su moral estaba por los suelos. Se encontraban en tierras desconocidas, muy lejos de Grecia, donde sus enemigos reales eran las enfermedades. La negativa de su ejército hizo enfurecer a Alejandro, quien por tres días se encerró en su tienda. Pero más que enojado, se sentía herido profundamente al ver que su gente lo había abandonado. Estaba solo, y solo no podía llegar a ningún lado. Finalmente, tras el tercer día, sale de su refugio, y acepta volver a su tierra natal. El camino de vuelta fue un desastre. Se ven enfrentado a una ciudad rebelde, y Alejandro fue herido en batalla, lo que retrasó su regreso. Y cuando por fin se reanudó la marcha, el rey dividió a sus gentes en dos grupos. Una pequeña parte iría por agua, y la mayoría volvería por una ruta terrestre, que bordeaba el desierto al sur de Pakistán. Los que tomaron esta última ruta, Alejandro incluido, padecieron de hambre, sed, y altas temperaturas. No solo eran hombres, también había mujeres y niños, a los que los soldados dejaron atrás, porque los retrasaban. Tras 60 días de peregrinación, solo una cuarta parte de la multitud inicial, pudo llegar a Persia. Ya con las fuerzas repuestas, Alejandro conoció la situación. Nuevamente, las atrapías se estaban volviendo corruptas, y estallaban nuevas sublevaciones. Además, su madre estaba provocando revueltas en Macedonia, para arrebatarle el poder a Antípatro. El imperio, faltó de su rey, comenzaba a desmoronarse. Alejandro, posiblemente, hubiese logrado mantener la unión inicial de sus conquistas, de no haber sido por un hecho lamentable, la muerte de Festión, uno de los generales de Alejandro, y a quien éste consideraba su gemelo, e incluso algunos historiadores, sugieren que pudieron haber sido amantes. La muerte de aquel hombre, fue un golpe muy duro para el monarca macedonio, quien perdió todo ánimo de conquista, y de vivir. Se emborrachó de manera más frecuente, y adoptó conductas autodestructivas, como la participación en orgías. Así fueron sus últimos años de vida. Era el año 323. Alejandro enfermó de fiebre y resfríos. Estuvo postrado por días, cada vez con menos movilidad en el cuerpo. La salud de Alejandro preocupó a sus hombres, pero más les preocupaba la herencia del imperio. Cuando le preguntaron a quién le daría el trono, Alejandro, sonriendo suavemente, simplemente contestó, al mejor. Finalmente, luego de casi 13 años de gobierno, el rey de los conquistadores muere a los 32 años de edad, quizás por malaria, tal vez por envenenamiento. Su entierro fue fastuoso, digno de él, con un bello carro fúnebre, un feriotro de oro, y una bella manta púrpura cubriéndolo. Ptolomeo lo llevó a Menfis, Egipto, y de allí lo llevaron a Alejandría, a un hermoso sepulcro, donde fue enterrado. Su reino no permaneció unido, se dividió entre sus generales, luego de una disputa. Antípatro se quedó con Grecia y Macedonia, Lysímaco gobernó la Tracia, Antígono poseyó el Asia Menor, Seleuco se hizo con Mesopotamia y Persia, y Ptolomeo obtuvo Egipto y Libia. Tiempos después de Oxana, el hijo que ella tuvo del rey, y Olimpiade, fueron asesinados por órdenes de Casandro, hijo de Antípatro. La línea de sangre de Alejandro Magno, fue borrada por siempre, pero su leyenda continuó viva, a través del tiempo. Gracias a él, hubo un enorme intercambio económico, social y cultural, entre Oriente y Occidente. El rey de los conquistadores, realmente pudo conquistar al mundo. Y esta ha sido la historia de Iscanda, Alejandro III. Espero que este especial les haya gustado, y que hayan aprendido un poco más, sobre este hombre, que es todo un personajazo, de la historia universal. No olviden compartir y suscribirse, si estos videos han sido de su agrado, pues eso apoya muchísimo al canal. Por otro lado, los personajes de elegir para el próximo video son, el alquimista Paracelso, pues quedó en segundo lugar la última vez, el conquistador francés Napoleón, y el héroe irlandés Kukulein. Recuerden que la votación se realiza, en la página de Facebook del canal, disponible en la descripción, donde también hallarán la bibliografía, y los créditos correspondientes. Yo por mi parte me despido, y nos vemos en la próxima bella luna. Hasta luego.